También de espectáculos, me da gusto que ya inician a llegar agrupaciones internacionales a Monterrey. Es el caso que captamos en exclusiva a Gorillaz, esta agrupación que muchos de ellos tienen en su playlist. Bueno, hemos cantado tantos éxitos de ellos, donde ellos son británicos y llegan por primera vez a Monterrey. Por primera vez. Para brindar un concierto aquí en la ciudad, tienen una gira nacional e internacional y aquí cierra la gira de los conciertos en México. Oye, pero van a meter sus animes como acostumbran y todo eso. Porque esta banda la conoce la gente con sus tradicionales animaciones, pero ellos físicamente estarán aquí en Monterrey brindando un compromiso y el concierto físico. Eso es lo que muchos de ellos esperábamos, nunca habían venido a Monterrey y era una de las bandas más pedidas en festivales y nunca los traían. Ahora en individual su concierto, amigo, no. Cato, ¿vas a estar ahí o no? Porque nunca los hemos visto. ¿Vas a estar ahí o no, Cato? Claro que sí, haciendo mi boleto. Y aquí lo interesante es que con eso se hace la apertura de los conciertos internacionales, que tantos que van a venir a Monterrey este año. Sí. Biver, Dua Lipa y un montón de talentos. Oh, con San Rosas y todo. Sí, va a estar. En Gorillaz saldrán ahí todos los personajes, la Nudu, el R2, R2, R2. R2, sí. ¡Emoción! Oiga, pues así corrientito porque los traía al baño y como que no pueden hablar tanto. Los pescaste, amigo. Pues platicamos con él, tiene traducción. ¿Y qué creen? Uno de sus integrantes también habla español. A ver. Y Damon, su vocalista, platicaron con nosotros. A ver. Vengan de ahí. Damon. Damon. Your first time in our city, Damon. Welcome to Monterrey. How do you feel all this, your fans waiting for you? It's your first time in our city. It is. I'm very excited to see that a lot of beautiful culture. Todos tus fans están esperando por horas, esperando por toda tu música. Gracias, estoy aquí. Estoy aquí, gracias. Damon, muchas familias de generación están unidas por tu música. Los padres y las nuevas generaciones. Los fans tienen unos signos, ¿sí? Es para todos. Ok, gracias. ¿Cómo se siente la primera vez en Monterrey? Solo he llegado, pero me siento bien. Es muy caliente y vamos a tener un buen show. They told us that they used to be Spanish. Oh, sí. Por eso hablamos. Sí, me siento súper bien y estamos cansadísimos, pero vamos a tocar... Emocionados. Emocionados como... Es mi primer... No, yo no conozco a Monterrey, pero después de mañana conocemos como súper bien. Muy bienvenido porque tiene mucho público aquí en la ciudad. Es un honor. Es un honor para nosotros. Eso es. Vamos a tocar como súper duro y disfrutar. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!